muy buenas a todos bienvenidos a bolsa free esta nueva etapa en colaboración con el 42 de twitter pues vamos a iniciar así que vamos a seguir dándole mucha caña aportando mucha mucha calidad y mucho valor a la comunidad financiera así que ya sabéis como siempre en bolsa free puntocom es donde nos podréis encontrar de acuerdo si os animáis a suscribiros a las ideas de inversión pues no tenéis más que ponernos en contacto con cualquiera de nosotros os pasaremos toda la toda la información de acuerdo así que no hay mucho más que comentar por tanto vamos a pasar a esos cuatro valores que destacó en el día de hoy los tres índices americanos los cuatro con el ras el 2000 que pongo últimamente ahora también pues la verdad que lo han ido haciendo bastante bien el nasdaq se ha dejado final un poquito y el rasel 2000 la verdad que se ha quedado bastante más rezagado pasamos a los cuatro valores que destacó en la sesión de hoy el primero de ellos dólar general súper conocido sector retail y bueno ahora que lo hace bastante bien 354 arriba peleando con esa zona de múltiple resistencia veremos si consigue romperla por fin aunque debería pasar estos 239.97 vale para un poquito más de seguridad pero bueno hoy un marbozo prácticamente marbozo súper interesante así que veremos si tiene fuerza para volver a sus 262 y luego ya mirar ese objetivo alcista por rotura de ese rango lateral en torno a los 291.35 aquí vigilaría las medias 10 20 semanas y si no ya me iría a la zona baja de acuerdo aproximadamente sus 194 también tenemos un previo paso en esos 216 para redondear el siguiente valor que quería comentar hoy es funko vale uno súper conocido de las figuritas parece está haciendo un cap con un handle aquí bastante bastante interesante hoy no ha podido con la media de 10 semanas de acuerdo no ha podido con esa media veremos a ver pero tiene este doble techo que es una resistencia realmente fuerte para volver a esa zona de máximos históricos con un paso aproximado en los 25 también sería muy interesante pues a partir de ahí tendríamos ya esos máximos históricos así que veremos un poquito a ver cómo evoluciona funko en este en este sentido pasamos ahora hrmi uno del sector biotecnológicos por salud y que también lo está haciendo bastante bien podemos como podemos comprobar perdón 393 arriba hoy muy interesante esta zona de resistencia intentada abatir o romper en diferentes ocasiones 45 89 y como no pues tenemos ese objetivo inicial hacia esos 52 74 que fueron esos máximos de acuerdo aquí en ese noviembre del 2020 por lo tanto lo está haciendo bastante bien veremos a ver si el mercado también acompaña aunque el sector salud lo estaba haciendo bastante bien en general acuerdo muy interesante este sector este sector y este valor y para último valor vamos a pasar a uno de el euro next parís de acuerdo un valor francés que me parece súper interesante está dibujando una bull flap también me parece interesante con una muy buena subida última aquí de volumen haciendo este mínimo y hoy lo ha intentado aunque no ha podido acuerdo por lo tanto yo me seguiría fijando en esos 115 con 60 aproximadamente sino esos 117 95 también podría ser una zona interesante pero lo que tenemos claro es que por rotura de esta cuña bajista en este caso pues podemos tener un objetivo muy interesante hacia 138 con 10 de acuerdo sí que bueno estos son los cuatro valores que quería listar de destacar en el en el día de hoy veremos a ver aquí de nivel armamentístico h o uno de esos buenos valores que hay en europa que obviamente también los sigue nada como siempre si te ha ayudado en alguna cosa este este cierre diario si crees que es interesante pues te agradecería mucho esa difusión para que nadie compre va a subir al bursátil nos vemos en un próximo vídeo saludos hasta luego buenas noches